Buenas tardes, estimados seguidores de Laboroteca y Feliz Navidad. Por fin han llegado las fiestas navideñas, aunque algunos de vosotros tendréis que trabajar en días festivos, en cuyo caso os estaréis preguntando cuánto tiene que pagaros la empresa por dedicarle vuestro tiempo en estas fechas tan señaladas. Pues bien, a esto vamos a dedicar el vídeo de hoy. Si os gustan mis vídeos os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Lo primero que debemos resolver es qué días se consideran festivos y qué días no se consideran como tal. Habitualmente se establecen 14 festivos al año, algunos de los cuales son intocables, como por ejemplo el día de Navidad o el día de Año Nuevo. Hay otros que se repiten anualmente porque los incorpora la Dirección General del Trabajo, como por ejemplo el Día de Reyes. Y hay otros que se determinan según vuestra comunidad autónoma, de acuerdo con las festividades o los patrones de la comunidad autónoma en cuestión. En periodo navideño, por ejemplo, no se consideran festivos los días de Nochebuena y de Nochevieja, por lo tanto no se van a retribuir unos complementos por haber trabajado durante estos días, salvo que el trabajo se preste en horario nocturno, en cuyo caso sí que es posible que vuestro convenio colectivo establezca un complemento por nocturnidad. Para conocer qué cantidad debe pagar una empresa, un trabajador, por haber trabajado en festivo, debemos dirigirnos al convenio colectivo aplicable en la empresa o sector económico, correspondiente de acuerdo con vuestro territorio. Hay convenios provinciales, convenios autonómicos y convenios estatales. En el convenio colectivo suele regularse lo que normalmente se llama plus festivo, que es la cantidad extra que cobra un trabajador por haber trabajado un día festivo. Hay que atender a la regulación del convenio colectivo. Yo, por ejemplo, me he fijado en el convenio de la hostelería de Murcia, que establece un complemento extra de 3,5 euros por cada hora trabajada en día festivo. ¿Qué ocurre si en vuestra empresa no se aplica ningún convenio colectivo o el mismo no contempla un plus festivo? En ese caso existe un real decreto del año 1983, es más antiguo que yo, dos años más viejo que yo, para ser concretos, que determina que el trabajo en día festivo debe retribuirse con un extra del 75% sobre el salario normal, es decir, vuestro salario más un complemento del 75% por encima del mismo. También es posible que vuestro convenio colectivo haya perdido su vigencia, es decir, fuisteis contratados cuando sí que existía un convenio colectivo, pero, por circunstancias, alguna de las partes negociadoras, el sindicato patronal lo denunció, no fueron capaces de negociar, llegar a un acuerdo y, transcurrido un año, tal y como se establece, perdió su vigencia. Por lo tanto, a fecha de hoy no hay un convenio colectivo vigente. Si fuisteis contratados cuando el convenio colectivo sí que estaba vigente y se os pagaban los plus festivos de acuerdo con lo que se establecía en ese convenio colectivo cuando sí que estaba vigente, esa condición del convenio colectivo se contractualiza, con lo cual os la deben respetar, os deben continuar pagando el plus festivo de acuerdo con lo que establecía el convenio colectivo cuando sí que estaba vigente. El trabajo en festivo no solo es retribuible, también puede ser compensable con días de descanso. Algunos convenios colectivos establecen la posibilidad del trabajador de elegir entre cobrar una retribución extra por trabajar en festivo o descansar un día en compensación de ese trabajo en festivo. En esos casos hay que estar a lo que diga el convenio colectivo aplicable. Hay otros convenios colectivos que además de la retribución reconocen el derecho a descansar, es decir, retribución más descanso, las dos cosas, no solo una a elegir. Y finalmente existe también una directiva de la Comunidad Europea que determina que en los casos en los que el festivo caiga en un día de descanso normal del trabajador, por ejemplo un trabajador que descansa en sábado o en domingo, pero tiene que trabajar en año nuevo porque se abre el restaurante y hace falta mano de obra y año nuevo cae en sábado. En ese caso no podrá disfrutar de su descanso habitual. En cuyo caso esta directiva de la Comunidad Europea lo que dice es que no puede compensarse ese trabajo en día de descanso habitual con dinero, es decir, aunque se pague una retribución por plus festivo, el trabajador tiene derecho a recuperar ese día de descanso. Y esto es lo que más o menos hay que comentar sobre trabajo en días festivos y sus retribuciones complementarias o sus compensaciones por descanso. Os reconozco que yo me he tenido que repasar la regulación, que es un tanto enrevesada y antes de grabar este vídeo he tenido que echarle un vistazo porque ya no me acordaba de memoria. Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo a través del buzón de consultas de Laborteca o escribir un comentario en la caja de comentarios de este vídeo y si tengo tiempo os lo responderé. Y con esto me despido de vosotros, os deseo unas felices fiestas navideñas y si os gustan mis vídeos os recuerdo que para mí es importante que os suscribáis a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Música 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 Música